La crisis sanitaria y política en Brasil no da tregua, la nación epicentro del coronavirus en América Latina alcanzó su pico más alto de fallecimientos en las últimas 24 horas con 881 nuevos decesos. La gestión del presidente Bolsonaro ha desatado una crisis política en el país en medio de la emergencia sanitaria. Tenemos reporte con nuestra corresponsal. México tuvo su mayor récord de muertes diarias desde que comenzó la pandemia de coronavirus con 353 fallecidos en un día. Sin embargo, hoy miércoles 13 de mayo se anunciarán los detalles de la vuelta a la nueva normalidad. Entre tanto, en el mes de abril se perdieron más de medio millón de empleos por la pandemia. En France 24 continuamos con nuestra serie de las personas que se han recuperado de COVID-19. Hoy iremos hasta Chile, donde un profesor de 39 años fue el primer diagnosticado en su colegio en Santiago, la capital, y el primero en ser puesto en cuarentena en todo el país. Pasó 19 días en coma entre la vida y la muerte y hoy nos cuenta su historia. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Brasil, país que alcanzó su pico más alto de fallecimientos en un solo día por COVID-19, con 881 nuevos decesos en 24 horas. El país epicentro de la pandemia en América Latina superó a Alemania en los casos de coronavirus y ya es el séptimo país más afectado por la pandemia, con más de 178 mil contagiados y más de 12 mil muertes por coronavirus. Unas cifras que no dejan de crecer en medio de una crisis política derivada de la gestión del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Vamos ahora con nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Sacone. Valeria, muy buenos días. 881 muertos en un solo día. Esto supone entonces un gran reto para el gobierno y le pregunto, ¿qué están haciendo? Están haciendo muy poco. Hay que matizar que 206 de esos muertos son del fin de semana. Durante el fin de semana la notificación de ciudades y estados va más lenta. Aún así tenemos que decir que con 12 mil 400 muertos desde que empezó la emergencia sanitaria es un reto muy grande en el que el gobierno federal está haciendo muy poco. La última cosa que ha hecho ha sido publicar un decreto para declarar servicios esenciales, las peluquerías, los servicios estéticos y los gimnasios. Y hay que decir que Bolsonaro lo ha dicho y lo ha anunciado sin haber consultado al ministro de Sanidad, lo que ha creado cierta tensión entre el presidente y el ministro. La cosa que ya sabemos es que los gobernadores y los alcaldes, que son los que están en primera línea para intentar implantar medidas de cuarentena, ya han dicho, la mayoría de ellos, que no entrará en vigor ese decreto porque sí, según la Corte Suprema, son ellos que tienen la jurisdicción sobre su territorio. Además, Brasil a nivel local empieza a blindarse, ya hay ciudades y varios puntos del país que tienen un lockdown completo, pero eso genera cierta confusión y cierto caos porque desde el principio de la crisis el mensaje del gobierno central es muy contrastante con el de los gobiernos locales. Valeria, Jair Bolsonaro sigue seriamente cuestionado por su gestión. ¿Podríamos estar al frente de dos crisis, una política y una sanitaria? La vamos viendo todos los días. Ahora, la última crisis es sobre un vídeo de una reunión entre el exministro de Justicia, Sergio Moro, y el presidente Jair Bolsonaro, que el 24 de abril presentó sus dimisiones y acusó al presidente de querer interferir en la policía civil. El tema es complejo. La policía civil está investigando a algunos de sus hijos políticos por varios supuestos crímenes de corrupción, desvío de dinero público e incluso de haber podido organizar las manifestaciones en contra del Congreso y del Supremo. Y Bolsonaro ha dicho en varias ocasiones que le gustaría tener hilo directo con la Policía Federal y esto no está permitido por la Constitución. Entonces, en este momento, el Supremo está intentando apurar, escuchando a varios ministros lo que se habló en esta reunión y el país está más pendiente de si se publica este vídeo que de las cifras de los muertos diarios. Valeria, ¿el presidente Bolsonaro dará a conocer su prueba de COVID-19? Entonces, después de un tira floja, anoche a última hora entregó estas pruebas con una nota diciendo que dieron negativo. Ahora, de nuevo, la gran cuestión es que el Supremo levantará el secreto y el país podrá ver esos documentos que Bolsonaro se ha negado a entregar durante mucho tiempo. De fondo, una cuestión muy importante. Si Bolsonaro mintió y siguió circulando y causando aglomeraciones cuando ya había contraído el virus, aunque sea de forma leve. Valeria, gracias. Buen día para usted. Nosotros ahora nos vamos hasta México, donde se vivió este martes dos noticias tajantes. La primera es que tuvo su mayor récord de muertes diarias desde que comenzó la pandemia de COVID-19, con 353 fallecidos en un día y 1.997 nuevos contagios también en las últimas 24 horas. Sin embargo, este miércoles se anunciarán los detalles de la vuelta a la nueva normalidad. Y la segunda es que perdió en abril más de medio millón de empleos por el coronavirus, según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos con nuestro corresponsal en Ciudad de México, Mario Carbonell. Mario, muy buenos días. Con este nuevo panorama del aumento de muertes y contagiados, ¿qué se anunciará el día de hoy? Así es, como bien comentas, esta cifra de muertos se logra ya alcanzar las 3.926 en total, pero hay que decir que hay 277 fallecimientos considerados sospechosos. Es decir, no se tiene comprobado que haya sido a raíz del SARS-CoV-2, aún así podría incrementarse esta cifra. El Consejo de Salubridad General determinó que a partir de ahora serán esenciales las industrias de la construcción, la minera y la de fabricación de autopartes. Además, diseñó un semáforo, un semáforo semanal que aplicará para cada estado y cada color determinará las actividades económicas y educativas que podrán comenzarse a realizar a partir del 1 de junio. Esto, a pesar, como bien comentas, del aumento en el número de muertos y también de contagios, ya los contagios con estos 1.997 que señalabas, suman en total 38.300 nuevos casos confirmados. Ahora, ¿qué impacto trae para el país la noticia de la pérdida de 550.000 empleos formales y cuáles son los sectores más afectados, Mario? Los sectores más afectados son, en primer lugar, el de la construcción, con una caída del 15%, y la industria extractiva. Hay que decir que si se considera la pérdida de empleos de mediados de marzo, que fue cuando comenzó a aplicarse el aislamiento social, pues la cifra alcanza los 750.000 empleos en tres quincenas. Esto agrava el panorama económico. El CONEVAL, el Consejo de Evaluación de Políticas de Desarrollo, advirtió que se sumarán 10 millones de mexicanos a los considerados en pobreza extrema. Es decir, pasará la población de 21 a 31.7 millones de mexicanos en pobreza extrema. Así las condiciones económicas actuales. Mario, gracias por la información que tenga usted. Un muy buen día. Y en France 24 seguimos con una serie de historias de esperanza sobre las personas que se han recuperado del COVID-19 en el mundo. Hoy vamos a Chile. Allí Sebastián Godoy, profesor de 39 años, fue el primer diagnosticado en su colegio en Santiago y el primero en ser puesto en cuarentena en todo el país. Sebastián no salió al extranjero ni estuvo en contacto directo con personas que hubieran viajado. Pero jamás imaginó que el virus podía llevarle a él una persona joven y sin enfermedad de base a pasar 19 días en coma y debatirse entre la vida y la muerte. Nuestra corresponsal, Patricia Luna, nos cuenta esta historia. Cuando el doctor me dice que estoy contagiado de COVID, que no es una influenza, yo me quedo como en shock, como diciendo cómo yo voy a tener COVID. Cuando a mí me confirman, yo estoy dentro de los primeros 40 diagnosticados de caimiento como inmediato. Desde el lunes hacia el martes ya era cansancio muy grande a nivel de movilidad, con un poquito de dificultad a respirar y molestia a nivel de garganta, como con una tos tipo como muy seca. Esa es la segunda vez y en esa urgencia lo que ven es que tenía comprometidos los dos pulmones, que está grave. Paso a la unidad de pacientes críticos y me intúan ese mismo día. Creo que la gran diferencia del COVID o desde mi experiencia es que también te deja en una soledad absoluta de tus familias. Yo estuve 51 días sin ver a mi hijo, un niño de un año de ocho meses, cuando desperté y lo pude ver, decía más palabras, tenía lenguaje comprensivo y expresivo mucho más claro. Como uno está solo, lo que hace es preguntar qué pasó y es así. O sea, qué es lo que pasó, qué me pasó. Y uno tiene evidencia física, si está con manguera, con pinchazos, con catéter, con pantallas. Y en ese pensar, sí, básicamente, robando esas palabras es como una película de terror. Son personal de salud, se transforman en tus amigos, casi tus referentes más cercanos. En ese proceso de ir mejorando, ellos fueron muy importantes. Cuando yo estaba en el coma, me ponían la música que a mí me gustaba, me hablaban de mi hijo, me tomaban la mano. Es como dice Violeta Parra, ¿no? Gracias a la vida. Y ese gracias a la vida que me ha dado tanto y tengo la oportunidad que me siga dando. Historia de esperanza. En Europa, los líderes empiezan a plantear la reapertura gradual de las fronteras comunitarias. Es el caso del gobierno alemán, que levantará gradualmente los controles fronterizos a partir de este fin de semana y prevé levantarlos totalmente el 15 de junio, si la evolución de la pandemia del COVID-19 lo permite. Previamente conversamos con nuestro corresponsal en Berlín, Thomas Sparrow, y nos reportó con qué países abrirá fronteras terrestres a Alemania a partir del 15 de mayo y cómo quedan las aéreas. Veamos. El objetivo es la libre circulación de personas en la Unión Europea. Ese es un objetivo que no solamente tiene el gobierno alemán y, por tanto, es un tema que debe también ser discutido con los otros países europeos. De acuerdo con la información que entregó el gobierno alemán, se levantarán las primeras restricciones con Luxemburgo. También está en discusión lo que pueda ocurrir en la frontera con Dinamarca, en el norte del país, mientras reducirán los controles fronterizos con otros países particularmente importantes en las relaciones bilaterales, como lo es, por ejemplo, Austria o Francia. El objetivo es que a partir del 15 de junio, como muy bien ya lo decían ustedes, pueda volver esa libre circulación de personas en Europa. En Rusia, el gobierno investiga si un fallo en los respiradores mecánicos ocasionaron los incendios que dejaron al menos seis muertos en dos hospitales que atienden a pacientes con COVID-19, razón por la cual las autoridades suspendieron el uso de este modelo de respiradores mientras definen si representa algún peligro para los pacientes. Esta misma referencia de ventiladores de fabricación local fue enviada a Estados Unidos a comienzos de abril como ayuda para combatir el COVID-19, informa Daniela Blandono. Dos incendios en hospitales rusos en menos de tres días. El primero, el sábado, en un centro médico de Moscú, y el segundo, en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de San Petersburgo, el martes. Ambos atendían pacientes de coronavirus. Para las autoridades, no es coincidencia que en ambos accidentes la hipótesis sobre el origen de las llamas sea la misma. Preliminarmente, y esta información debe confirmarse, hay sospechas de que el incendio fue causado por un respirador mecánico. El hospital de San Petersburgo suspendió temporalmente el uso de este modelo, mientras que la entidad reguladora de servicios médicos anunció la apertura de una investigación para determinar si los ventiladores cumplen con las condiciones de seguridad. El cuestionado modelo es el Aventa-M, que una filial de la compañía rusa Concern Radio Electronic Technologies presenta en su página web como uno de sus equipos estrella. Y el mismo que fue enviado en grandes cantidades a Nueva York en un avión militar ruso a comienzos de abril, como un gesto de amistad entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump para ayudar a combatir el coronavirus. Lo aceptamos. Fue un lindo gesto del presidente Putin. La polémica surgió desde el mismo momento en que la ayuda aterrizó en Nueva York. En ese entonces, la prensa local de ambos países cuestionó que la fabricante de los ventiladores estuviera sancionada por el Departamento del Tesoro desde 2014. Vamos ahora a París, la capital francesa, donde la vida pareciera estar volviendo a la normalidad luego del levantamiento de las estrictas medidas de confinamiento. Estas imágenes capturadas de un dron por las principales calles de la ciudad nos muestran cómo los parisinos retoman las calles luego de que el gobierno gradualmente empiece entonces a levantar estas medidas restrictivas de movilidad para evitar así la propagación de la pandemia de COVID-19. Y de esta manera llegamos al final del informativo. Continúe con nosotros. Que tenga usted un muy buen día. Hasta pronto. La información al momento en France 24.